Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a hablar en favor de la aprobación del decreto legislativo que crea las condiciones para atender a los damnificados por la sequía, las heladas y las inundaciones, el cual también abre el espacio a una negociación y a la integración de un fondo que mitigue los daños ocasionados en el periodo entre marzo y el cierre del presente ejercicio de este año catastrófico 2011. Desde hace 18 meses aproximadamente, se ha presentado en el territorio nacional una fuerte sequía que ha afectado a más del 40% del territorio nacional, que ha dañado al sector agropecuario de los estados del norte y centro-norte del país y que por sus dimensiones y pérdidas debe ser calificada como una tragedia nacional. La mayor afectación de la sequía se registra particularmente en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y parte de Guanajuato, afectando drásticamente la agricultura, tanto de riego como de temporal, la ganadería, la pesca ribereña y otras actividades económicas del sector primario. Siendo estos estados fuertes productores agropecuarios del país, los daños son cuantiosos y su repercusión nacional es complicada al grado de profundizar el riesgo de la alimentación de los mexicanos si no se atiende con urgencia. Por otro lado, al inicio del mes de septiembre se presentó otro fenómeno meteorológico que afectó a diversos estados del altiplano del país, con fuertes heladas que han causado grandes pérdidas agrícolas en los principales granos básicos para el consumo de los mexicanos y la industria. La situación en la que se encuentran los estados afectados por las contingencias climatológicas es verdaderamente alarmante debido a la gran pérdida patrimonial, así como a la producción, lo que generará una carestía de alimentos, representando así un serio problema de abasto, que si no es atendido de inmediato, afectará gravemente a la población, particularmente a los más pobres, ampliando el número de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Por todo ello, es que proponemos que esta soberanía, en ejercicio de la facultad en el artículo 74, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenga con el Gobierno Federal la integración de un fondo especial de recursos por 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, las heladas y las inundaciones. La propuesta que se hace del fondo atiende no sólo la forma, atiende el fondo. Por esa circunstancia, por tales motivos, le ruego a las compañeras y compañeros legisladores aprobar el decreto legislativo que crea el fondo emergente de 10 mil millones de pesos para la atención de los daños provocados por las contingencias climatológicas en el periodo de marzo de 2012, al cierre del presente año. Anticipadas gracias, compañeras y compañeros legisladores, por su respaldo.